Música Estamos en este lugar histórico con el que cuenta nuestro distrito, que es el Museo Pueyrredón, y en un acto tan importante como es brindarle un homenaje a los docentes, particularmente en el Día del Profesor. El 17 de septiembre se conmemora el fallecimiento de José Manuel de Estrada, que fue un pro-hombre, profesor y educador que ocupó distintos cargos designados en su debido momento por el presidente Domingo Faustino Sarmiento y que es la imagen a través de la cual nos vemos representados. Creamos un momento donde los que se conocen, los que no se conocen, los que tienen mucha época de tarea en San Isidro, los que se van incorporando a este polo educativo que se hace entre la gestión pública y la gestión privada. Es un día especial, todos sabemos que en el transcurrir de nuestra adolescencia, el hecho del profesor de media, el profesor del secundario, tenemos recuerdos de ellos, de muchos en particular, que tienen que ver después con el rumbo de nuestra vida, con un rumbo positivo. Así que quería recordárselos a ellos y después disfruto del resto del día porque está hecho justamente para que todos a lo largo del parque, todos los profesores de San Isidro que tienen la posibilidad de estar acá, puedan poder compartir esto.